Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la ropinchi que me he comprado en Aliexpress Voy a hacer una nueva mecánica en el que me pruebo la prenda y mientras estoy comentando la prenda, mientras la llevo puesta Estaréis viendo también un vídeo bien como se me ve por delante, por detrás, todo perfecto y maravilloso Pero antes si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para pertenecer a esta familia vikinga Quise probar este tipo de sudaderas que no son ni muy largas ni muy cortas y la verdad es que me encantó cuando me lo probé Pues la verdad es que me super encanta, es de cuadro porque últimamente estoy mucho con lo del cuadro blanco y negro Es que no sé, estoy tirando mucho por los cuadritos blanco y negro Este tiene capucha, tiene las cadenitas, tiene esto para colocarle el dedo gordo Y la verdad es que la tela, pues oye, está bastante bien, me costó 10.34 Y la verdad es que me gusta mucho y no sé, no sé, yo lo veo bien, no lo vi deshilachado ni nada, ni roto, vale No me vino nada roto, así que por mí perfecto, me encanta También me pedí este top que me costó 9.63€ Y la verdad es que está super genial porque tiene los enganches esto aquí, tiene la cremallera Y es cortito y la verdad es que la tela está bien la verdad Pero mi consejo es que os pidáis una talla más Porque yo miré la de la tabla de tallas y se supone que esta es mi talla Pero mi consejo es que os pidáis una talla más de esta prenda porque viene demasiado ajustado para mi gusto Pero está super guay, me gusta Lo siguiente que pedí fue este top estilo asiático Y la verdad es que super bien, el problema es que me vino con esta cadenita aquí rota Pero no pasa absolutamente nada porque tienen el enganche este, tienen la trabilla Así que lo puedes enganchar de aquí Y estas cadenas se compran por ahí, por una mesería cualquiera Y las puedo volver a enganchar, así que no pasa absolutamente nada en cuestión con esta cremallera Bueno, cremallera, con esta cadenita que diga Y es de terciopelo y me costó 7.43€ Y la verdad es que está super bien, super cómoda Y la tela, la tela, oye pues está correcta, eh Para el precio que tiene, la verdad es que está correcta Y me encanta También me pillé esta camisa larga que me costó 10.70€ Y lo quería así, un estilo como un vestido Y la verdad es que está super bien, es fresquita Es una tela finita Tiene los cordones esto de aquí para que acintúe un poco la cintura Y la verdad es que está super bien Y la verdad es que me gustó mucho Lo único que es, eh, muy transparente Así que tendría que llevar pues una camisa de abajo Porque si no, eh, se te ve todo También pillé esta camisa que me costó 3€ Y es un estilo nadadora Que me la puedo poner porque es bastante larga Así que me la puedo poner como un traje o me la puedo subir para arriba y sería como una camisa Lo que más me encantó fueron los estampados de calavera Eso fue lo que más me encantó Y es como... Como para mojarse, o sea, para como... Ay, como eso... Como... Como tela de bikini Eh... Bueno, como tela de bikini, es que no me sale cuál es la tela esa Y la verdad es que esto para pasear por la playa O para cualquier cosa Porque es una nadadora Y lo bueno es que te lo puedes amarrar aquí O sea, esto de aquí Te lo puedes ajustar a tu manera Si lo quieres más suelto Si lo quieres más ajustado para arriba O sea, está super genial Me encanta Después me pillé este abrigo Que me costó 15€ Y la verdad es que está bastante curioso Porque por delante es un abrigo normal y corriente de color negro Pero después por detrás da la sensación que tienes como una falda o un vestido debajo del abrigo Y la verdad es que está genial Y me gustó Tiene capucha Lo que pasa es que el abrigo se ve finito, ¿vale? No... Es algo como para llevar a lo mejor en otoño Porque en invierno esto no te va a abrigar Y te vas a morir de frío Y la verdad es que súper bien Me encantó Y también como tenía el rollo este así de cuadritos verdes y tal Y me recordó a Harry Potter Slicering Porque yo soy de Slicering Entonces pues el abrigo me recordó como las capuchas que suelen llevar ellos Debajo del uniforme, ¿no? Porque después tienen la faldita Y entonces me recordó bastante el abrigo este Y la verdad es que estaba curioso Así que me lo pillé Y la verdad es que está súper bien Y por último me he pillado estos panties Que me costaron 7 euros Y la verdad es que está súper bien Porque yo quería unos panties que imitaran al vaquero Y este tiene así las mariposas y tal Y la verdad es que está súper bien La tela pues es un elástico O sea es panty Pero está bien, ¿sabes? Para el precio que tiene ¿Vale? Porque lo llevo puesto Está bastante bien Así que Correcto Y exacto Pues bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Déjenme en comentarios Qué prenda es la que más os ha gustado Así que bueno gente Espero que hayáis pasado un ratito entretenido Y nos vemos en próximos vídeos ¿Ok? Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.